Ya se fue la nieve, tengo calor Qué alegría vaya mi hambre de todo Juan el pan grado me está regalando el sol Hoy me voy pa' la playa Hoy me voy a todas contigo Tengo dinero en mi bolsillo Para ir a buscar En el amarillo dejé mi abrigo Vos tres meses olvidaré el frío Vuelve a buscar ¿Qué pasa, gay? Que esto es la mameira El sol en ella, hey Y nos toca por ley Voy pa'lante como un tractor Tras un culo con dorador Voy pa'l agua como el mejor Arimbo de tambor Touch your hips, touch your hips, touch your hips, touch your hips Shaka belly, hey, shaka belly, hey Touch your toes, touch your toes, touch your toes, touch your toes Chunk a nip, hey, chunk a nip, hey Ya sé que me lleve y tengo calor Qué alegría vaya mi hambre de todo Cuarenta grados me está regalando el sol Hoy me voy pa' la playa All right, give me a la playa All right, give me a la playa You ready, give me a go, yeah Yeah, bro, you ready, yeah Hey, yeah Pa' Santiago pa' pilar Pa' Jamaica vacilar Yeah, give me a go Give me a go, yeah, give me a go Here we go, baby, go . Boja mucho sol, también frío por calor, en chancletichor, pa' la playa, sí, señor. Voy pa'lante como un tractor, trazo un culo con dorador, voy pa'l agua como el mejor, al ritmo de dancehall. Touch your hips, touch your hips, touch your hips, shaka belly, hey, shaka belly, hey, shaka belly, hey, shaka belly, hey. Touch your toes, touch your toes, touch your toes, chancanip, hey, chancanip, hey, chancanip, hey. Chancanipo en la nieve y tengo calor, de alegría, vayamí, a mi dedo, pa' que tu carnaño me está regalando el sol, hoy te voy a la playa, vayamí, shaka belly, hey, shaka belly, hey, shaka belly, hey. Hoy me voy a todas contigo, tengo dinero en mi bolsillo, para irte a buscar, en el amarillo dejé mi abrigo, por tres meses olvidaré el frío. Hoy te cuente de la noche.